En Santa Cruz continúan las afectaciones por las lluvias que provocan alerta esta semana. La población de Puerto Paila del departamento de Santa Cruz este 3 de diciembre registraron inundaciones y los pobladores afectados se encuentran refugiados a un lado de la carretera que atraviesa por el lugar. Es por tal motivo que los médicos se dirigen a este lugar para brindar ayuda. Para informarles que la población de Paila está sufriendo en estos momentos la inundación que ha tenido hace dos días anteriores y continúan las aguas altas, la gente está viviendo en carpas, hay dos barrios completamente inundados y esta población está en estos momentos necesitando alimentación, necesitando medicamentos y vituallas. Nosotros como Federación Profesional de Salud, conjuntamente con el Colegio Médico y todas las sociedades, todo el sector salud estamos saliendo en una campaña de brigada médica para que todas estas personas sean atendidas profilásticamente, sean también una atención curativa de las patologías que puedan presentar y algunas que tengan patología de base la vamos a derivar a los centros especializados. Creemos que en estos momentos se están acoplando 200 profesionales de todas las especialidades. Como usted puede ver, tenemos allá dos micros, están llegando otros dos micros más, llenos de medicinas, tenemos una camioneta completamente llena de vituallas, de agua, estamos llevando instrumental médico, estamos llevando equipos médicos para hacer una atención de emergencia allá en Pailas. Recordemos que en este departamento los municipios de La Guardia, Guarnes, Porongo, Yapacaní y Huarayo fueron afectados por esta intensa lluvia. Sí, nosotros también estamos saliendo en brigada a los barrios periféricos de aquí de la ciudad de Santa Cruz, también vamos a estar en otras localidades que también ha sido afectada por esta inundación.